¡Muy buenas viajeros! Somos Oliver y Juan Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminos Sin Límites. Bueno, pues arrancamos ya la vigésimo primera etapa de Caminos Sin Límites y hoy dejamos atrás a Astorga para poner rumbo a Roncebadón, que según nos habéis comentado en Facebook y en las redes sociales parece que es un pueblo muy bonito, así que a ver qué tal, ¿no Juanlu? Ah, mirad también el pañuelo que lleva Juanlu, el pañuelo asturiano tan chulo que le han regalado nuestros primos de Asturias, Carmen y Sergio, que los voy a presentar ahora mismo. ¡Hola! Carmen, ¿dónde estás? Hola, aquí, aquí, aquí. Carmen y Sergio, que han venido de Gijón expresamente para unirse durante un día nada más al equipo de Caminos Sin Límites. ¿Qué tal, cómo estáis? Contentos y felices de estar aquí. ¿Qué se siente aquí viviendo Caminos Sin Límites en vivo y en directo? No sé, tengo el alma como muy abierta. El alma muy abierta, es la mejor explicación. Caluroso. Y caluroso ya empieza a hacer calor, sí, que ya son las 10 de la mañana por lo menos. Y bueno, por otro lado también decir que, bueno, el albergue de ayer, ¿qué te pareció, Juanlu, bien o mal? No le gustó nada a Juanlu. Aparte de la accesibilidad, que ya lo pudisteis ver en el vídeo, pues sinceramente, el albergue este de San Javier ha sido uno de los peores en los que hemos estado, porque, bueno, hacía frío en las habitaciones, las duchas no salía el agua del todo caliente, ¿verdad, chicos? Y no sé, no nos ha acabado de convencer el albergue. Bueno, las escaleras ya aparte porque había escaleras para todo, para ir al baño, para ir a dormir. ¿A que sí, Juanlu? Sí. Así que suspenso, ¿no? Sí. Suspenso. Pero lo bonito es que repetimos, mirad el pañuelo que lleva Juanlu, que lo lleva en honor a la abuela. ¿A que sí, Juanlu? Que en paz descanse. ¿Dónde está la abuela ahora? Sí. Allí en el cielo. Y nos está viendo y está apoyando Caminos Sin Límites. ¿A que sí, Juanlu? Sí. Pues nada, a por todas y a por esta vigésimo primera etapa de Caminos Sin Límites. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¿Cómo estás, mamá? ¡Buenos días! Muy bien, muy bien, muy bien. Acabo de llegar hace un ratito y estoy genial. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, media hora. Media hora, media hora, media hora. Media hora, media hora. Media hora, es lo que lleva esperando ella. Nosotras hemos tardado. Vamos a quitarnos, viene un coche. ¡Ay, un coche! Nosotros llevamos, pues, dos horas caminando. Venga, ya pasa el colega. Llevamos ya dos horas caminando, nueve kilómetros, parada de descanso. Venga, Juanlu. Hola, genial. ¿Qué quieres, un café? Sí. Un café para Juanlu. ¡Hola! Juanlu, mira el amigo. Bueno, Juanlu. ¿Qué tal el águila? ¿Te ha molado? Sí. Pues ahora lo que te va a molar de verdad es la cuesta que tenemos ahí delante. No podemos relajarnos. Pero lo bueno es que Sergio, que está por ahí escondido, Sergio decía que quería aprovechar, ya que venía ahí con nosotros, con la prima Carmen, pues, a ver si encontrar alguna cuesta. Nosotros no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pero parece que sí va a tener oportunidad de empujar hoy. Y bastante jodida. Y bastante, así que a ver qué tal. ¡Caminos y límites! ¡Caminos y límites! ¡Vamos! ¡Que ya llegamos! ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué se siente aquí siendo la mula del equipo? Como un perro de trineo, ¿no? De trineo. Pero de trineo. ¿Qué tal la cuesta, bien? Ah, está guapa. No, vaco. No, vaco. ¡Que guapo Juanlu! Ya echamos al menos la cuesta esta, que alegría de paisaje, de todo! ¡Vamos a ir camino sin límites! ¡Que guapo Juanlu! 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 ¡Que guapo Juanlu!